La bancada de los regidores de Morena del municipio de Zapopan respondió al quinto informe de gobierno de Pablo Lemus, donde señalaron que las cifras que dio a conocer fueron maquilladas y no corresponden a los logros obtenidos, entre ellos, obras inconclusas y los sobreprecios. Irán Torres, coordinador de los regidores de Morena en Zapopan, dijo no ser el agua fiestas del informe de Pablo Lemus, pero destacó la desigualdad en las colonias, donde los recursos no se distribuyen en forma equitativa. Habla Irán Torres, regidor de Zapopan. Venimos aquí al Centro Integral de Servicios de Zapopan, el CIS, junto al Estadio de Béisbol de Los Charros, para que sea más claro y evidente a lo que nos referimos con la simulación y el despilfarro de cinco años. De los seis niveles construidos que podemos ver, los dos últimos están dedicados específicamente para regidores, regidoras, la sindicatura, la Secretaría del Ayuntamiento y la Presidencia Municipal. Este gran edificio de 497 millones de pesos ya pasó a mil millones de pesos. El regidor Zapopano señaló a la falta de atención en la infraestructura de agua y drenaje en las colonias que se encuentran en el abandono. Con mil millones de pesos de este palacio a la corrupción, se podrían haber construido 57 kilómetros de calles, con drenaje, agua potable, banquetas y concreto hidráulico. Si no querían dejar de gastar los mil millones, por lo menos se hubieran ahorrado las oficinas para las regidoras, los regidores y el alcalde. Y con eso se pudieran haber construido 20 kilómetros lineales de infraestructura básica que tanta falta hace para las personas que menos tienen en Zapopan. Irán Torres acusó la utilización de recursos públicos para hacer campañas para este nuevo proceso electoral. En este año, lamentablemente en particular, hemos visto cómo se han aprovechado de la pandemia para hacer campaña. Cientos de fotos de servidores públicos inundan las redes sociales, donde entregan apoyos a las personas más vulnerables a costa del recurso público. Hemos visto lo inimaginable. Hemos visto comerciales por parte de los servidores públicos electos hacia marcas privadas, incentivando el consumo de productos a cambio de la foto. Señal informativa, Henry Saldaña. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!